DJ Dainer, Nix ¿A dónde irás sin ti? Me recordarás, cuando despieres Y me extrañarás, al no tenerme Me sentiré en sus brazos, y llenaré el espacio Con los detalles míos, que él hacía soñar Acariciar su piel, es una aventura En su mirar no ves, que hay una duda Es mía porque siempre, que me ha querido siempre Sabía que era yo, antes de llegar ¿A dónde irás sin ti? Si cada paso que dio, lo dio por mí ¿A dónde irás sin ti? No ves que sigo yo, que te enseño a sentir ¿A dónde irás sin ti? Cuando despieres y no me veas De madrugada Y yo, a dónde iré Sin él ya no soy nada DJ Dainer, Nix Te hacía sonreír en las travesuras Lloraba de sentir Más de una oscura No era suficiente De llenarme en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin ti? Si cada paso que dio, lo dio por mí ¿A dónde irás sin ti? No ves que sigo yo, quien le enseño a sentir ¿A dónde irás sin ti? Cuando despieres y no me veas De madrugada Y yo, a dónde iré Sin él ya no soy nada ¿A dónde irás sin ti? Si cada paso que dio, todo lo que ella me dio Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin ti? ¿Qué pasarás cuando despieres y no me veas De madrugada? ¿A dónde irás sin ti? Tú me recordarás y me vas a extrañar No ves que sigo yo, y yo, y yo, y yo Que me enseño a sentir ¿A dónde irás sin ti? ¡Ay! ¿Quién llenará? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará el espacio? Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin ti? Nos necesitamos, mi amor Y yo no sé ¿A dónde irás sin ti? 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 ¿Y yo? ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada DJ Dainer NYX